No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño Me conformo con los detenidos Me conformo si ya no hace falta de vida Y ha gastado una noche conmigo Para echarme en la arena en los ojos ¿Quién habría que ir hoy para ver a ti en el sol? Sin que no hable el dolor que me dejé cualquier obsesión De tu corazón con mi corazón De mi mano sento rosa estar andando el bolcho ¿Quién va a querer soltar? Y entender mi mano Si te digo la verdad Ya no quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver esa dirección Sin que no hable el dolor Porque me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mi mano sento rosa estar andando en colchón ¿Quién va a querer soltar? Y entender mi mano Si te digo la verdad Ya no quiero verme solo ¿Quién va a querer soltar? ¿Quién va a querer soltar? Muy bien